¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? El día de hoy pues estamos en una aventura más Vamos a cazar brujas, por así decirlo Vamos a subir a este monte de aquí Todavía vamos a caminar un poquito más hacia arriba Pues vamos a ver qué nos dice la noche en el cerro esta vez Tengo acompañantes el día de hoy, pues me está acompañando la Plakish Bueno Cris, este... No, antes, antes, güey, prestamos un encendador, ¿no? Espera, güey, no empieces a grabar ¿Qué onda Cris? ¿Qué esperas de la aventura del día de hoy? Espero que no nos salga ninguna bruja como dice Axel y también Jaique Es que nos lo dijeron ayer Pues espero que no nos pase nada malo Que no me caiga principalmente, que no me pique ningún mosquita Ok Entonces espero el día de hoy ¿Tú qué esperas Martín? Yo espero que la Cris se caiga y que tú... No es cierto Cámara Martín Sí, que veamos un nuevo spot y seamos felices Que ponemos un porro allá arriba Llegar allá arriba, ¿no? Ok, llegar allá arriba, esa es la misión, pues vamos Pues bueno, vamos a comenzar Ok, ya llevamos gran parte del trayecto avanzado ¿Qué fue lo que se escuchó hace rato? No sé, creo era una bruja Bueno, no todo lo que se mueva es una bruja Pero sí se escuchó algo por ahí Es un hombro Llegar al descenso Quédate, dale Ok, va Estamos ya casi llegando al spot, a la punta del cerro Nos detuvimos a hacer una pequeña poca parada Hasta el momento no hemos visto nada raro Que bueno, pero sí, el camino se ve un poco tripeoso Está muy seco, a decir verdad El atardecer Ah, sí, de hecho Bueno Eso toma solo ¿Qué trance? ¿Alguien quiere, de vez? Acabamos de llegar a nuestro lugar de destino Miren, la vista está muy chida Tenemos una muy buena vista del pueblo mágico de Valle de Bravo Y pues hasta el momento no hemos visto a ninguna bruja Eso nos ha decepcionado un poco ¿Tú qué opinas, Christian? Que nunca había venido aquí Se ve bien chido Valle de Bravo también Me gusta muy bien este Lateral Qué chido Que hubiera estado más chido si hubiéramos visto el atardecer Eso sí No sabemos qué es lo que acaba de pasar La cámara no enfoca muy bien Pero bueno, esto lo estamos grabando al momento ¿Qué opinan ahora que las cosas, pues Se tornaron un poco misteriosas? No sé, está raro ¿Qué es eso, güey? Les platico más o menos qué pasó por aquí De repente como que se escuchó así Ah, se escuchó así Justo así Hasta el momento no hemos encontrado ninguna bruja En vez de eso solo hemos encontrado Un buen spot Y marihuana Ya vamos bajando Sí, estuvo un poco tumbado Ya es un poco tarde Entonces tenemos que bajar Deprisa, güey, de Bravo No manches ¡A la bestia! ¿Qué fue eso, tipo? No sé Actividad Actividad No sabemos realmente qué fue Se escuchó un poco raro Unas pisadas muy fuertes El chamuco se los va a llevar, niños Bueno, pues ya terminamos de bajar el cerro Ya estamos en el pueblo ¿Qué opina la banda? Pues no sé Estoy cansado Ok Yo también Me andaba a calle Al cien Ok No nos atrapamos con ninguna bruja Pero No, estuvo muy tranquilo Todavía Sí, no, sí estuvo un momento muy raro Te van a atrapillar, chup No